Ok, ok, no te muevas, no te muevas, voy ¡No! ¡Yo no sé si! ¿Por qué? Siri, si él es el que no me entendió, yo lo hice bien Bueno, hola gomitas, soy Yeris Gómez y me encuentro con Montero Sí, hi Y estamos grabando lo que es Portal 2 Vean su versión de la historia en su canal, que va a estar acá abajo en la descripción Así que vayan, suscríbanse y vean sus hermosos videos Y vamos a ver qué tan buenos somos en cooperativo, ya saben, para cooperar mutuamente No sé cómo se dice Cooperativo, coopereñando Vamos a elegir Elemento Ok, tú elegiste un... ¿Qué era lo que elegiste? Es un cuerpo spin, ¿no? Puede ser este Ok, no le gustó mi respuesta No le gustan mis elecciones También estamos grabando con la señorita Siri y la avisada Rrrr Ok Quiero ahí y ahí Hay uno y aquí otro Ahí está, ok Por fin, gracias Gracias Te ganamos, Ciri Muy bien, ahora tienes que llegar a ese botón Ahí está Calibrando peso de azul Ok Peso dentro de la media Sí Vamos Ya estamos acá, sí Ok, tal vez se los porta Es que para los que no saben por qué estamos haciendo esta parte ya tan rápida Es porque ya lo habíamos hecho con Montero Y entonces ya habíamos hecho esto, estas partes Pero nos trabamos en una parte y nos sacó el servidor No supimos qué pasó, pero bueno, lo estamos volviendo a intentar Así que digamos que estas partes como que ya más o menos sabíamos ¿Dónde está Ciri cuando lo necesitamos? Ok Si es con el E Perfecto ¿Por qué se cayó? Ok Ahí está Ay, Ciri Es muy cruel Ok Ahí está No No Me caí Ok, vale Tírame otro cubito Ahora, ahora, ahora Ahí está Ok Ahí va Trabajo en equipo Somos buen trabajadores en equipo Avíntalo, avíntalo Perfecto Ahí está Perfecto ¿Se abrió? ¿Sí? Perfecto Ok, ahora tienes que meter creo que uno hacia allá Hacia acá, hacia acá, hacia acá Es que tenías que enviar Ándale, ándale, ándale Y el otro No, pero no me lo abriste Ok, pasa ahora Pon otro ¿De qué lado? En el área No, en el área blanca Ándale, ándale, ándale Ok, vamos No, estamos demasiado arriba Más abajito, por favor Su chiquita Más abajo Sí Sí, perfecto Ahora el otro ¿De qué lado? Vamos, vamos Ok, vale Gracias Ahí está Ok Trabajo en equipo Pero ¿Cómo podemos hacerlo sin que esto se mueva? Necesitamos los cubos estos Trabajo en equipo número uno Ok Si colocamos esto allí Y... Ajá Sí, sí, sí Eso, eso Tírate Entra de nuevo Y tírate al círculo Sí, ahora sí Ok Ahora vente, vente, vente ¿Listo? Sí, ok Todos bien Somos buenos Trabajadores Se mantengo aquí ¿Se abre de aquel lado? ¿Se abre aquella puerta? No Montero dando vueltas en círculos Sí Sí A ver, entonces Debe de haber algo aquí A ver Voy a salir a ver ¿Es de aquel lado? A ver, si presiona aquí ¿No se abre de aquel lado? No ¿Y si me paro aquí ¿No se abre de aquel lado? Sí, sí, sí Se abre de aquel lado Montero, montero, montero Bien, 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 bien ¿Por qué? Si yo le ayudé Oh, regresa, regresa, regresa Regresa No, regresa Y ponme uno de tus azules acá Para que yo pueda irme Regresa A ver, espérame Ándale, ándale Ven Espera, espera Regresa, regresa Ven, 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 ven Entra, entra No, entra otro No somos tan Aquí, aquí Al lado del mío Ándale, ahora sí Tú vete, vete, vete Vete de nuevo Ándale Ya sé Somos OP Ay, ¿y cómo se abre esta? Ah, sí Ahí está, falta uno No Se despicó el otro Ok, ok, ok Ya la tengo, la tengo, la tengo Entonces vamos a iniciar Espera, hay que dejar que todos Se pongan azul y lo hacemos rápido ¿Qué te parece? Sí, sí Ok, ok, esperemos Vale Ahora Ok, un, dos, tres Para acá Rápido No Sí Déjame ¿Y esto qué es? Déjala acá A ver Oh, ya es Uy, somos un gran equipo Chacala Yo me quedé con mi manita Hecha un 5 Y no me diste los 5 Se quedó llorando Se quedó llorando Mi mono Qué crueldad pura Sí, definitivamente sí A ver Laboratories Aperture Aperture Desde la comunicación El trabajo en equipo Y el respeto No son constantes Claro Será un interesante desafío Para uno de los dos Y su rendimiento Del otro Hasta ahora ¿A quién de los dos Se refiere? Creo que este va aquí Ok, aquí Sí Dame un segundo Ok Vamos a ver Creo que esto va aquí Pero Mira, mira Hasta un ladito Hasta un ladito Sí, sí, sí No, no, no Portales, portales Portales, portales Portales, portales Ándale, ándale ¿Y el otro ¿Dónde debe de ir? Uh, somos monstruos Chocalas, amigos Me quedé de nuevo Con la marita Así Mírenme Mírenme No sé para qué va Pero te vi Hecho bolita Mírenme Amatero Ahí murió No se puede pasar ahí Definitivamente Vamos a tener Que sacar otro A ver Ahí está Hay que traerlo Pero no podemos hacer No hay ninguna área blanca De este lado De aquí A ver Ay Síri es como una mujer Celosa ¿Sabes? Estamos dando Vuelta en círculos Es el momento Friki ¿Cómo subimos? Ahí parece que hubo un portal ¿No? Supongo que será algo así ¿No? No lo sé No, tal vez con otro cubito ¿Por qué por...? Ah, no, no, no Tenemos que darle ahora esto Sí, sí, sí Ok, ok, ok A ver Creo que... No, pero ¿cómo lo pasamos? No sé cómo pasarlo Así, ¿no? Te tiene que dar hacia la luz Sorris, 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 sorris Uy Ahí está, ahí está, ahí está No, no, no Ahí está, ahí está, ahí está Así, ¿no? ¿Y ahora? Sí, pasé Pero ahora sí no podemos subir Nos hace falta eso Y de ahí tiene que darle acá Entonces podemos hacer Entonces tenemos que mover Ajá, tenemos que mover el cubo ¿Eso? Mueve el cubo para allá No, no te mates Ahí está Creo que algo así, ¿no? No A ver, dale ¿Y el otro? ¿Y el otro? Aquí y... Ahí Perfecto Uuuu Somos Somos unos monstruos Uuuu Otra vez Manos donde No me dejes Ah, por fin ¿Qué? ¿Cómo? Siempre pongo piedra No se vale A ver ¿Ahora qué con esto? Igual, ¿no? Vamos a subirnos acá Sube esto ¿Y aquí qué? A ver ¿Qué pasó ahí? Ahí está el cubo Oh, mira ¿Dónde estás? Ok Ahora Espera, espera ¡No! Tenías que quedarte ahí Ok Tenías que... Tenías que... Ok, ok, ok Ponte, 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 ponte Pasa, pasa, pasa No Ok Déjame, me quito Ahora Pasa al otro ¿Listo? Ok, espera No, no Era el otro Espera, espera Ahí está, ahí está Pasa ¿Listo? Espera No tomamos Dale ¿Hubieras dejado el otro azul de aquel lado? Bueno, no Está bien Ok Ok, ahora Ay, lo siento No, no, no Yo tenía que mover Regresa, regresa Y sube ¿Cómo vas a subir ahora? Ay, te me mareé Te, 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 te me mareé Ok, ok No te muevas, no te muevas Voy No Ya lo sé Yo lo sé Sí Pero, ¿por qué? Sí, sí, él es el que no me entendió Yo lo hice bien Espera 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 No te muevas Pasa, 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 pasa Pasa Ok Ya, no te muevas No te muevas Ahora Pasa, pasa directo No te muevas, no te muevas Ahí quédate No No, no tienes que brincar ¿Cómo vas a regresar? Ok, ok Tienes que hacerlo más Andale, andale, andale Espérame, espérame Ahora Ok, ya Listo No, va a ser lo mismo Entonces, ¿cómo ves? Perdón, baja, baja Ahí está, ahí está No Es lo mismo A ver, aquí A ver, a ver, a ver Espera, espera A ver, tú me estáis viendo desde allá Me voy a decir cómo Dónde lo que me Sí, sí, sí ¿Dónde está el cubito? Ok, el cubito está acá A ver, vamos a ver tu cámara Ve, checa mi cámara Mira Ahí está el cubito Fíjate cómo estás tú Fíjate Si me muevo aquí Lo siento A ver, espérate Ya no quiero matarte Ya no quiero matarte Por favor Voy yo, voy yo Regresa 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 Yo voy Yo voy Ya no quiero Ya no quiero sufrir con esto Por favor Ya, ya Dale, dale ¿Sí? Ok Ahí está Ay, Siri Te juro Te juro que no Por propósito Es así Ok, vale ¿Le bajo? Mira, ahí es cuando No estoy sobre ninguna Oye, de este lado No habrá No, no, no Hay Es que si de ese lado Taro subiera uno Blanco Voy a pisar uno Voy a pisar uno A ver No hay forma No hay forma No hay forma A ver, espérate Déjame ir a ver Qué hay de aquel lado Ok, ese es el cubo Que necesitamos Y esto es algo No, no, no A ver, déjame Intentarlo de nuevo Si bajas ahí Ok, vale Lo tengo Si te subes aquí Ok Estoy viendo el sistema Como funciona Se baja uno Tienes que caer Ay, sí, sí, sí Súbete en este Súbete en este Súbete en este Ándale, súbete ahí Quédate, quédate Quédate No, no, no Espera, espera Ahí está Ya, ya Ya lo tienes Ya lo tienes Pero era eso No Era quedarse ahí Pero ya Ya sabemos Ya sabemos Ya sabemos Dale, dale, dale Ya sabemos Cómo ¿Qué? ¿Qué haces? Ah, ok, ok, ok Ok, vale No has puesto ninguno Ok Ay, vale Juro que Espera, déjame ver Aquí abajo Ah, no Era el otro Era el otro Sube, sube, sube Vale, vale, vale Ok, ahí está Pasa, pasa, pasa Vamos bien Corre, corre Ah, no Yo tengo que mover Ahí está ¿Listo? Vale Siguiente Abajo No, 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 no Es aquí Ok, vale Muy bien Ahora la siguiente ¿De nuevo? Ahí está Ahora sí ya Tanto para eso Dios santo Dale Pero no toquen nada todavía Ok Es que tengo que ver Como aquí está Me llevo el cubo para allá A ver, dale ¿Sí? Ok, vale Voy con el siguiente Ahí está Ok Tienes que regresar En medio Regresa en medio Ahí, ahí En el piso Tienes un Un blanco Ajá Y ahora aviéntalo No, no, no Sí, sí, sí Es que Debiste haberlo hecho De color azul Bajito Ahora Espera, espera, espera Andale, andale Pero ¿Cómo te aviéntas? Ah, espera, espera Yo lo agarro Yo lo agarro Trata de hacerlo más abajo Haz el portal azul Este más abajo Acá venme Ah, esto más abajito Andale, ahí, ahí, ahí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Suela Y Te espero, te espero Ahora como diálogo Salgo acá Espera, tengo una idea ¿Qué hay acá abajo? Si te aviéntas, ¿crees que mueras? El problema es que estoy como atascado Yo creo que lo que hicimos fue medio... Y no puedo... ¡No, no, no! A ver, a ver, es que puede que tenga una idea de aquí Pero no No, no va a funcionar A ver, voy a tratar de hacer eso Jeje, el baile ¿Por qué no me dejes caminar? ¡Camina! Quiero saber Ok, está abierta la puerta Pero voy por ti, a ver Ahora que solo registro vuestros logros con los puntos de colaboración científica La verdad es que la puntuación final reflejará todos los aspectos de vuestra actuación Por ejemplo, azul Acabas de perder dos puntos de asesoramiento ¿Por qué? ¿Qué sería más cruel? Dios, no Ok, ¿cómo llegó ese rayo ahí? Ay, qué tontería acabo de hacer Era aquí arriba, ok, vale, vale ¿Cómo lo vas a hacer? Si yo me tiro contigo, crees que no, ¿verdad? ¡No, no, no! Ya sé cómo, ya sé cómo, ya sé cómo Espera Ve a una pared blanca Ve a la pared blanca de la esquina A la pared blanca de la esquina ¿Por qué no? ¡Uy! ¿Y si te mato? Mátame No, ni así, ¿verdad? Se va a dejar de hacer el 80 un poquito mejor ¿Ya te moviste? Ahora sí Ok, ok, ok Entonces Tienes que pasar acá Pasa acá abajo Deja un azul aquí Y pasa el clarito de aquel lado No, el clarito va de aquel lado Y el azul fuerte va de este Algo así Ve, 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 ve No, no, no ¿No puedes caminar hacia allá? Ándale ¡Mátame! ¡No te voy a matar! ¡Curre hacia allá! Ándale, ve hacia allá Hacia ese pozo Tampoco ¿No te puedes mover? Se buggeó el juego entonces ¿No te puedes mover para nada? No Ah, voy a ir contigo entonces No Hola Hola ¿Qué rayos? ¿No puedo empujarte? Así en plan al vacío No, no puedo ¿Qué rayos? Pero funcionó Óyeme Voy a aventar No me pasó nada Si te hubieras aventado Mira No ¿Y ahora qué? F5 Ah, ya sí, ya sí Voy a pasar esto Voy a meterme acá a las cápsulas A ver si Al meterme yo a las cápsulas Te saca a ti No Me haces falta A ver No, no, no Necesita estar aquí a fuerza No, te pide a fuerza aquí Comándame el bloque A ver si conozco el reino A ver, a ver, a ver Espera Ajá, ajá Eso también pensabas hacer No quites el No quites el Rayito ¿Lo quitaste? No Entonces qué raro Que de hecho Ya está rotizando Sí lo quitaste Entonces Así No lo quites No lo quites Ok, ok, ok Vale, vale Es que sí está funcionando El portal No, no, no No funciona aún así Ok, vale Estaba haciendo un experimento tonto No, lo quitaste A ver No Es el servidor Sí Bueno Voy a dejar hasta aquí